Miércoles 10 de enero de 2024. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Marcos capítulo 1, versículos del 29 al 39. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre e inmediatamente le hablaron de ella. Él se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se marchó a un lugar solitario y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron en su busca y al encontrarlo le dijeron, todo el mundo te busca. Él les respondió, vamos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido. Así recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando a los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Familia, seguimos en este inicio del tiempo ordinario y el Evangelio nos vuelve a presentar itinerarios apostólicos de Jesús. Sanaciones, liberaciones, momentos de oración, momentos de enseñanzas a sus apóstoles. Hoy vamos a meditar tres mensajes de este Evangelio. Primero, ¿cuál es tu fiebre? Segundo, consejos para orar mejor. Tercero, tu corazón busca a Jesús. Vamos con el primer punto. ¿Cuál es tu fiebre? El Evangelio nos dice que la suegra de Simón Pedro estaba en cama con fiebre e inmediatamente le hablaron a Jesús de ella. El Evangelio nos dice que el Señor se acerca, la toma de la mano y la levanta y a ella se le pasa la fiebre e inmediatamente comienza a servirle. La pregunta que el Evangelio nos tiene hoy a nosotros es esta. ¿Y tu fiebre cuál es? Sabemos que físicamente la fiebre es más bien el síntoma de una enfermedad que una enfermedad en sí misma. Es decir, cuando el cuervo se encuentra enfermo reacciona elevando la temperatura para tratar de curar esa enfermedad. Y esto mismo puede estar pasándonos a nosotros espiritualmente. Podemos estar padeciendo algún tipo de, entre comillas, fiebre espiritual que no serían sino los síntomas de una enfermedad más profunda. Entonces, todos esos miedos, esas ansiedades, esas angustias, esas depresiones, todas esas rabietas que nos dan en ocasiones, ese ser tan irascibles, ese hecho de vivir tan prevenidos con todos y con todo, puede que sean de alguna manera expresiones de una fiebre espiritual que tiene una causa más profunda y es la falta de Dios en nuestro corazón. Sí, queridos amigos, es así. Cuando nos hemos alejado de Dios, cuando dejamos que el pecado entre en nuestra vida, cuando dejamos de llorar, cuando dejamos de frecuentar los sacramentos, cuando dejamos de acercarnos a las cosas espirituales, entonces comenzamos a llenarnos de angustias, miedos, temores. Comenzamos a llenar nuestro corazón de conceptos mundanos, de conceptos contrarios al evangelio y, por supuesto, esto se va a expresar en una fiebre en nuestra vida. Todo esto que acabamos de decir, y tal vez cada uno tiene una expresión concreta de esa fiebre. Es ese malestar general que nos produce el vivir. Es esa indisposición general que tenemos y que en ocasiones ni siquiera entendemos bien de dónde procede. He hablado con muchas personas, con mucho dinero, con mucha fama, que gozan de los placeres más refinados y cuando están lejos de Dios, siempre hay un patrón que se repite. Ellos no logran comprender de dónde viene ese malestar a pesar de que aparentemente lo tienen todo. Amigos, nuestra fiebre hoy no es sino un síntoma de nuestra falta de Dios. Y con esto no estoy diciendo que no puede haber enfermedades físicas, enfermedades psicológicas, que necesiten tratamiento o que todo tipo de tristeza en la vida se deba exclusivamente a razones espirituales. No, amigos, claro que existen razones psicológicas y claro que puede haber una ayuda profesional. Pero aún sin prescindir de la ayuda profesional debemos evaluar siempre cómo está nuestra relación con Dios. Y si es que este tipo de indisposiciones en la vida tienen un origen físico, la fe en Dios, la certeza de su presencia, la proximidad con su amor, también es motivo de sanación para nosotros. El Señor también se acerca hoy, te toma de la mano y te levanta. Créeme, hoy el Señor a través de este evangelio se está acercando a ti y se está acercando a mí. Nos está tomando de la mano, es decir, de esa postración en que estamos. Nos está diciendo, oye, deja toda esa tristeza, toda esa angustia, toda esa depresión, toda esa soledad, toda esa amargura, toda esa prevención, todo ese odio de tu corazón, todo ese rencor. Déjalo que te voy a levantar. Déjalo que esa fiebre va a pasar. Déjalo y te darás cuenta cómo te pondrás a servir. Familia, sea cual sea nuestra fiebre, sea cual sea el síntoma que esté expresando una enfermedad más profunda, tiene un sanador. Jesús de Nazaret, basta que te confies a Él, basta que inicies un verdadero proceso de conversión y le digas al Señor, aquí estoy, quiero servirte. Segundo, consejos para orar mejor. El evangelio nos dice que Jesús se levantó de madrugada cuando todavía estaba muy oscuro y se marchó a un lugar solitario y allí se puso a orar. Después de que los apóstoles lo buscaron, el Señor les dijo, vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso es salir. Y el evangelio nos dice que el Señor se fue a predicar, a sanar, a expulsar demonios. En estos elementos que el evangelio nos muestra, podemos extraer una serie de consejos bien indispensables para aprender a orar mejor. Lo primero es que el evangelio nos habla de la necesidad de un tiempo y un lugar para orar. Miren que el Señor se levantó de madrugada. La teología espiritual nos ha hablado de lo importante que es orar en la madrugada. Y eso nos habla de ese primer contacto con el Señor, inmediatamente abrimos los ojos. Es muy recomendable hacer siempre la misma oración en la mañana para que se nos vuelva un hábito. Es muy recomendable que lo primero que hagamos, antes incluso de levantarnos de la cama, sea hacer esta oración y este contacto con el Señor. Ciertamente hay personas que por su temperamento encuentran mejor orar en horas de la tarde, hacer oraciones más profundas, más largas, pero en la mañana debe haber un contacto íntimo con el Señor. Lo que el evangelio nos está diciendo es que debemos buscar tiempo para orar, pero también nos habla de un lugar. Noten que el Señor se marchó a un lugar solitario. Tiempo sí, lugar también. Hay que buscar lugares que nos dispongan a la oración. Las capillas de adoración al Santísimo están preparadas especialmente para eso. Pero junto con estos lugares de culto que son irreemplazables, también podemos encontrar espacios en la naturaleza donde podemos orar. Viendo la creación podemos recordar al creador. Estos lugares que debemos también buscar en nuestra casa, espacios de oración, espacios donde la familia se pueda reunir en torno a una imagen del Señor crucificado, de la Virgen Santísima de San José, un espacio donde todo llame a la oración, son indispensables amigos. Es otro importante consejo que nos muestra el Señor hoy en el evangelio. Él se fue a un lugar retirado y allí se puso a orar que sea Jesús el que ore nos debe sorprender, porque Él mismo es Dios. Y si Jesús que es Dios encarnado en cuanto hombre nos dio ejemplo de oración, pues cuánto más debemos orar nosotros. El evangelio también nos dice que cuando Jesús salió a orar estaba todavía muy oscuro, que era de madrugada. Y eso nos habla de la necesidad de unirnos a Dios en medio de nuestras oscuridades. En muchas ocasiones oramos a Dios sólo cuando todo va bien, pero cuando todo se pone difícil dejamos de orar. Esto sucede especialmente a las personas que tienen algún contacto ya con Dios, algún proceso de conversión. Es que cuando suceden cosas malas en la vida, cuando vienen acontecimientos difíciles, pues tienen la tentación de que en medio de esa oscuridad, en vez de acercarse a Dios, reclamen a Dios y le digan ¿por qué me está pasando esto si yo te amo? Si yo estoy cerca de ti, si me he esforzado por ser bueno. Y esa tentación del enemigo muchas veces hace que la oscuridad en la vida sea motivo de alejarse de la oración. Esto sucede al contrario en las personas que todavía no han empezado un proceso de conversión. Muchas veces esas oscuridades son el motivo a través del cual el Señor les llama a una mayor conversión. Sea lo que sea, la oración debe hacerse siempre en las buenas y en las malas. Digámoslo de esta manera, si todo está bien, ora. Si todo está mal, ora. Pase lo que pase, nunca dejes de orar. Amigos, orar siempre. Y el Evangelio nos dice que después de que Jesús terminó de orar, salió a las aldeas cercanas, se puso a predicar allí, a sanar enfermos, a expulsar demonios, a hacer caridad. Es decir, la oración debe traducirse en caridad, en el ejercicio de la caridad, en hacer el bien a otras personas. Por eso es importante saber que el termómetro de la oración es la caridad. ¿Yo cómo sé si estoy orando bien? La pregunta es, ¿cuán caritativo soy después de la oración? Si oro y todavía no soy suficientemente caritativo, ¿debo orar más? ¿O debo orar mejor? Porque puede que esté orando bastante, pero tal vez la calidad de la oración no sea tan buena. Tercero, tu corazón busca a Jesús. Cuando Jesús estaba orando, Simón y sus compañeros fueron en busca de Él y le dijeron, todo el mundo te busca. Querida familia, en el fondo de nuestro corazón todos buscamos a Jesús. Yo quisiera leerles un pequeño extracto del numeral 27 del Catecismo de la Iglesia Católica que nos habla precisamente de ese deseo que tiene todo corazón humano de buscar a Dios, de ese deseo de Dios. El hombre es capaz de Dios, dice el Catecismo, con estas palabras. El deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios, y Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí, y sólo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. Hasta aquí el Catecismo. Esto va muy de la mano con lo que dice San Agustín en el inicio de su famoso libro Las Confesiones. Nos has creado, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Querida familia, aún las personas que están lejos de Dios, sin saberlo, cuando buscan la felicidad, están buscando a Dios. El terrible problema del pecado es que es una búsqueda de la felicidad de espaldas a Dios. Es una búsqueda de la felicidad de espaldas al único que puede conceder esa felicidad. Por eso, lo paradójico es que, mientras más buscamos la felicidad a través del pecado, más lejos estamos de ella. Pero, en cambio, cuando empezamos un proceso de conversión, cuando conocemos a Cristo, nos damos cuenta que en Él está todo aquello que estábamos buscando. Oremos. Amado Señor, hoy de nuevo nos presentamos ante ti para suplicarte que nos sanes de la raíz de nuestra fiebre, que nos sanes de todo aquello que nos hace comportarnos de estas maneras, faltas de caridad, chismes, mentiras, odios, y toda raíz de esto se encuentra en la ausencia de Dios en nuestro corazón. Por eso, te suplicamos, Señor, que vengas a habitar en Él. Te suplicamos que, para ello, nos concedas la gracia de orar bien, de orar mejor. Nos concedas la gracia de ser almas orantes, de buscar espacios para orar, de buscar tiempos para orar, de tener las disposiciones necesarias para hacerlo adecuadamente. Finalmente, Señor, hoy te digo desde lo profundo de mi alma, te necesito, te busco. Perdóname porque en muchas ocasiones, a través del pecado, he tratado de encontrar la felicidad y lo único que he encontrado es la desgracia, la tristeza, la amargura y la soledad. Pero hoy, Señor, entiendo que sólo en ti encuentro esa felicidad que mi corazón anhela. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, ¿cuál es tu fiebre? Segundo, consejos para orar mejor. Tercero, tu corazón busca a Jesús. Compromiso. Vamos a tratar de tener un momento un momento de oración, un momento de intimidad, un espacio, aunque sea pequeño, amoroso con nuestro Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.